Está alucinando ¿Qué? ¿Qué dice? Que va de pelo, dice Vitamina C Para desayunar Buenos días Sábado por la mañana nos vais a acompañar Que hoy tenemos un día animado De estos chulos chulos Por un lado, ya sabéis que vinieron Gemma y Santi por sorpresa Bueno, para Aris no, que él hizo de cómplices Totalmente Pero vaya que teníamos idea De hacer un sábado divertido Ir a Bilbao, que tenemos un compromiso Una reunión por el tema de la casa Y pues para hacer turismo Porque el País Vasco es una tierra magnífica La tenemos muy cerquita de Pamplona Y nos apetece aprovechar el día al completo Estos ya están aquí a tope jugando Aymar sigue durmiendo Este hombre está haciendo remolón Pero bueno, una vez ya que están los Benjamines De la familia despiertos Ya a nosotros, los padres Nos toca estar con ellos Que además tenemos que contaros De esta iniciativa Voy a hablar yo de este tema Que estoy rompendo últimamente El caso es que nos hemos animado A participar en una campaña Que quiere dar importancia Al tiempo que pasan los padres Jugando con sus hijos En este caso concreto Con sus hijas ¿Por qué digo ir a ti, Laia? Porque son precisamente las niñas Las que crecen mediatizadas Pensando que son menos brillantes Que los niños Este pensamiento supone una barrera Para ellas Les aleja de carreras científicas Técnicas A mí como padre Esto es que me saca de quicio Y yo no se merecen esto Una sensación que creo que la percibimos todos Pero os comunico Que esto tiene sus bases científicas Y hay recientes estudios De universidades de Nueva York De Illinois Y ahí es donde entra el tema Del rol paterno en el juego Tanto con el tiempo compartido Como el refuerzo que supone Para su seguridad O sea, sí Es en estas edades tan tempranas Donde el poder del juego libre Es determinante El porcentaje de padres Que sienten No pasan tiempo suficiente Con sus hijos Un 50% Sí Cada día me quedo más No solo con las risas Cuando jugamos Sino en el impacto real Social, afectivo, intelectual Con cualquier tipo de juguete Quien sean instrumentos Coches o Barbies Al fin y al cabo Todos son vehículos Hacia su propio autodescubrimiento En los cuales Un padre No solo puede estar Sino que debe estar Sí, sí, a mí me encantan Estos raticos Que por cierto Barbies tienen De todos los oficios Desde astronautas Hasta estrellas de rock Como esta Que le encanta la ya Tiene una imagen Más actualizada Más anchica Y a mí me encanta esta Bueno, ya Le voy a dejar a Erich Que comparta el sorteo Ya solo te queda Aprender de edición Y te haces con el mando Del canal Sí, sí, yo os cuento Barbie Sortea 50 packs De camisetas Y productos Barbie Por eso nosotros llevamos Estas camisetas Y nosotros añadimos 10 packs max Lo único que hay que hacer Es subir a Instagram Una foto de un padre Jugando con sus peques Con los hashtags Papis, Barbies Y sorteo verdelis Eso es Y bueno Como siempre Os voy a poner Todo bien detalladito En la cajita de descripción Del vídeo Si resultáis ganadores Del sorteo Nos encantaría Ares se va por ahí Que nos contaseis Porque hace mucha ilusión ¿Verdad, Aris? Que somos un poquito parte De los premios Que se pueda llevar la gente Y pues bueno A ver Que jueguen un ratito más Le tenemos que ir despertando a Aymar Porque hoy se está haciendo El súper tremolo Ya se ha despertado, ¿eh? ¿Has oído? Sí, que le he visto pasar Ah, vale Pues igual a neva Por eso ya sabéis Que Anne es fan, fan, fan De Aymar Ah, no, ya vuelve Mírala Con su churicillo Camarera Nos trae un helado No, un pastel Ah, es un pastel Os quería contar también Sobre el estudio Que nos envió Barbie Aparte de datos Como que el 50% De los padres Notan que no pasan El tiempo suficiente Con sus hijas Otra serie de datos Que tienen desperdicio En nuestro caso La mayoría se cumple Las 20 cosas Que saben hacer los padres Con sus hijas Como por ejemplo Dar el abrazo perfecto Que la purpurina Se mete por todos lados Cómo bailar con ellas Sobre nuestros pies Cómo hacer una trenza Bueno, esto Estoy sobre ello Cómo poner fin A una pesadilla Las niñas quieren aprender A hacer refugios Y escalar Y un ejemplo claro Es Laya Por aquí está Aymar Haciendo su cama ¿Tienes ganitas Aymar? De pasar el día Bueno, de turismo Haciendo cosas Buenos días Llevamos tarde A ver Ahora en cuanto llegamos Tenemos quita En una empresa Que lo que hace Es gestionar Todo el proceso De la construcción De la vivienda Desde el estudio Del suelo Los arquitectos La constructora Los premios Vamos a informarnos Aymar despierto Yrati dormida Yrati dormida Laia dormida Yulen dormido Y las mellicitas Dormidas Empezamos a meter Y las mellicitas En una casa Y las mellicitas Seguimos Ahora todo corre, porque estamos como a un kilómetro más o menos andando... 800 metros. Vale, a 800 metros. Los Pequis se han portado fenomenal todo el viaje, con deciros que han ido durmiendo... Bueno, pues ya estamos envirados. ¿Para dónde? ¡Estamos perdidos! ¡Olé, chicas, que os vais a marear! ¡Laya, despacito! Así se entretienen mientras estamos en la reunión. Bueno, Irati y Aymar siguen pintando. Se han traído un montón de lápices de colores. A ver, Aymar, que te me pierdes. Ya hemos salido. Bueno, son ahora casi las 4 de la tarde. Se nos ha alargado la mañana porque hemos estado con los arquitectos. Me ha ido ilusionado ya diciendo, es que quiero ir con la casa ya. Está bonito todo este proyecto, pero también es muy costoso. Hay que meditar muchísimo y hay que dar muchas vueltas a todas las opciones que tenemos. Pero por lo menos empezamos ya a plasmar nuestras ideas sobre el terreno, que es lo que nos hacía falta. Así que de aquí en adelante yo espero que os vayamos compartiendo todo. Porque si vais viviendo todas nuestras vivencias, el tema de la casa es que es nuestro proyecto de vida, de familia. Sí, sí. Y queremos que lo veáis todo, que lo sigáis todo desde el primer ladrillo, desde la compra de terreno que ya os hemos anunciado, hasta cómo montan un tabique, cómo pintan una pared, el mueble que elegimos, el cuadro que ponemos, garrón. Sí, sí. Microfile. Micky Mouse. Nos ha amanecido súper despejado el cielo. Pero ahora andamos con un poco de miedo de que nos empiece a chispear. A la chispear, pero se ha vuelto a parar. Ahí está nublado y ahí está soleado. La Bilbao es súper húmedo, llueve muchísimo. Sí, más que en Barcelona todavía. Oye, y son dos chavales, y todavía son dos queridos. Y todavía puede tener más, es lo que digo yo. Sí, sí, todavía sí. Vaya, ¿eh? Tú eres el mayor. Fuimos ocho y diez. Tú el mayor y todo, sí. Pero eran otros tiempos. Ocho y diez fuimos, pero... Mira esta que sería. Qué maravilla. No, no sería. Esta es una bicharachera. Oye, da gusto veros, ¿eh? Los fajos, los fajos. A mí me da gusto veros. Y qué valiente sois. Muchas gracias. Críanos con salud. Sois valientes. Vamos hacia allá. No, 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 Anne. Ay, Anne quiere bajar del suelo. Vamos a cruzar. Sí. Estamos ahora junto al Guggenheim. No, no. Mira, se ve ahí. Realmente es espectacular. Y quería aprovechar este momentico para mandar un abrazo muy, muy fuerte. Ahora cuando veníamos de camino, ha venido una hombre a saludarnos. Me hubo un poco emocionado que nos conoció a través de su hija. Y nos ha mandado unas palabras de cariño y de apoyo, ¿verdad? Sí. Nos ha hecho mucha ilusión. Espero que hayan salido bien las fotos. Eso sí. Vamos a empezar. No, 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 no. Venid a Bilbo para meteros en un centro comercial. Y bueno, comeremos aquí también, es verdad, que mucho más rápido. Nos ha mandado un WhatsApp y ¿dónde preferís? Burger King, McDonald's, Pans and Company. Cuando me había montado en la moto y me había bajado, la moto había hecho... La mesa que hemos montado. Tamaño está grande. ¡Hola, chicos! ¡Ani! Mira, la berrera la andoberra. ¡Pues Dios, que más calentarme! ¡Qué contenta! Aquí hay Mar, que está supervisando a su hermana. Esto lo vemos como para más mayores, pero está empeñadísimo al meterse. Vamos a recambiar el pañal a Iberiane antes de salir a ver la tarde en Bilbo. Tengo que enseñar a las alcalde. Mira que la Sara está chulísima. ¿La de Bilbo? Sí. Bueno, a ver si nos está ocupada. ¿Está ocupada? Madre mía, a ver si nos vamos a echar un troño aquí de mí. Es que... ¡Ay! ¡Geima, por Dios! ¡Te voy a poner un pil! Vamos a cambiar el pañalote. ¿Sí? A mí está tan contenta. Bueno, está en la zona de juego, se le está pasando bomba. ¿Sí? Porque está la... Todo lo peor. Subiendo. Sí, sí. Aider está más apagadita. Ella no está en pilaquear, ¿eh? Pero... Aunque está bien hoy, se le nota que está como flojita de energías. ¡Ay, corazón! ¡Eider! ¡Y hola! ¡Hola! ¡Hola! Está ahora... Enjuagando el biberón... Está haciendo maones de la ayuda. De aquello su leche. Se tiene el cielo ganado, Sema. Yo tenía cuatro meses que tiene mía con la tasa definida y la otra del peso. No hemos dicho, yo me he dicho a otro comer que al carna. Cuando estaba también así, sacándome leche, es que eso... Tengo dos momentos debajo, porque tengo que reconocer que ayer con ella compré leche de fórmula. Porque a veces entra dos momentos de desesperación que se lo quiere dar porque te ves que no tienes leche y claro, dices, ¿qué le voy a dar? Para alimentarla, por leche. Pero luego, ¿cómo me ha hecho un servicio de higiene? Cada una lleva su proceso. A ver, tienes que poner una balanza si realmente los beneficios suponen al mal estar. Dices tú, porque has estado muy calada, Sema. Sí, pero creo que te agobias mucho de eso, de pensar. A ver, es lo que dices tú, nunca te quedas sin leche porque, claro, la gente que no puede nunca dar el pecho bien porque nos duele, nos hace daño, claro. Leche tiene, pero es constante, te la he comido, o sea, esto es como la persona que se muere hambre y te vas comiendo y le dices, pues esto es lo mismo. Cuatro meses, mira, un día más, un día menos, un día más ganado, o sea, ya has conseguido un mogollón. Míralo por ahí, Sema, lo dejes o no lo dejes. Todo eso que le has dado ya lo ha ganado. Mira, y hay que mirar lo positivo y si consigues esos dos meses más y seis meses de exclusión, pues bien, pero que tampoco te culpabilices, por lo contrario, pues así. Ya, yo sé que he hecho todo lo que puedo. Hombre, que sí, y más, y más, porque mirad que dificultad matura, sin un primer contacto piel con piel, que se la llevan en la incubadora, a las 5 horas horas se va a estar con ella, se acostumbra a la carrera del cabrón. La fuerza de las madres que sacamos, todo merece la pena. Hola, tenemos media hora, más menos, caminando hasta la zona de las 7 calles y luego otra media hora de vuelta, pero vamos a hacer así una ruta y aprovechamos el camino. Vamos a mirar si es por aquí, porque yo creo que no era por aquí, o sea, aquí para mí no ver. Yo he puesto a 7 calles y te mandaba a... ¿Se puede ir por aquí viendo la bala? El tranvía, eso no hay en Pamplona, ¿eh? Me está alucinando. Que en Bilbao tiene tranvía, en vez de lo que haga falta, aquí, si es que es Bilbao. Me ha hecho mucha gracia porque el que me ha puesto una foto de Bilbao, indicando, es una ciudad pequeñita, pero con encanto. Y por supuesto, esa luna de Bilbao le ha dicho, perdona, pequeñita, Bilbao es la capital del mundo. ¿Dónde hay? ¿Se ve siempre que metes ahí? Hija, bueno, ¿se vamos a pasar por allí? Hay madre, hay madre, Laya, como se le enganche la rueda. Es que Laya sí se cae, hay veces que la veo correr y digo, no la grabo porque ves que como inercia. Pero yo era igual de que ella, yo me estaba siempre dando golpes, yo tengo brechas por todas las partes de mi cara, las rodillas. ¿Sabes que Pedro va a tener un bebé? ¿Pedro, mi hermano Pedro? ¿Sí? Sí, mi hermano Pedro, ¿sabéis qué? Me he grabado durante el parto que es súper majo, es muy buena gente. Yo tengo una gana de conocerle a Pedro. Sí, a ver, sí, tía. No nos imaginábamos además porque ellos ya tienen un bebé en su casa, sobre todo mi cuñada. Es muy, muy protectora a los animales, se los encuentra, los coge en su casa, los cuida. En Navidades, a mi madre, durante Amigos Visibles, mi hermana le regaló un marquito. Pues dentro del marquito está la ecografía. Imaginaos la sorpresa y la ilusión para toda la familia. La familia va creciendo. Hemos siete hermanos y yo es que me adelanté mucho. Yo fui la primera que vivo riendo sobrinos, pero ahora ya que ellos ya van teniendo edades, ya vamos ampliando y se van a juntarme de prima. ¿Has visto la Aya? Imagínate la estelaraña que nos va a hacer la foto, saludad. Bien. ¿Quién? Santi. ¿Pero en qué momento ha llegado hasta allí? Pues no sé, en un minuto. Y pone la casa en la manita. Qué simpático, ¿no? Mira a los dos amigos. ¿Dónde están a los suyos los dos amigos? Por aquí las chicas también de chachara. Taya ha salido con sus mallas quíntegras y ahora tenemos un nuevo inquilino. Taya, ¿por qué está rota esa malla? Me he caído. Para variar, se ha caído. Yo te iba a decir, pues todavía no se ha caído hoy. No, perdona. No, no se ha caído hoy. Porque es como un minibus. Puede llevar, o sea, cinco plazas. ¿Qué os parece? Bueno, y dirían están dormiditas. Así que las hemos puesto la capota. Y Yulen va de Batman, Yulen. Y Yulen se va a dormir. Batman, ya. Estoy ahí en ello, eh. Sí, sí, sí. Se está durmiendo ahí. Mira. Ay, mira, esto le suele hacer a Aris. Le echa la capucha. Le pongo así y así lo sujeto. Y agarra las orejitas del Mickey y le llevo para que no se caiga. Eh, ahí se queda de cosas tenemos. Sí, sí, sí. Es cosa de familias numerosas. Sí, es que... ¿Cómo salís adelante con tantos? Qué mona. Va a decir ajo. Ajo. La magia del contacto, eh. Iba quejándose en la capucha. Iba llegando la capucha. Ha sido colocación a la mochila. Y está encantada. ¿Sabes por qué? Yo le digo a Santi lo que hablamos. Entonces, ella está acostumbrada a que a ver, ella duerme su sol y tal, pero está acostumbrada a estar mucho encima nuestra. Y estos días esa rutina, a ver, aunque estemos... ayer no, pero hoy por ejemplo, la hemos cogido por... Yo creo que ella también, eso nota. Ella está desidicada ahora. Este, ¿no? Sí, claro. No, vamos a subir por aquí para estar por ahí arriba. Y su forma de expresarse es con el llanto. Dice, ¿qué pasa aquí? Bueno, ya vamos a entrar en la zona vieja de Bilbao. El restaurante de Ider. ¿Qué es de lo más común? June, Ider, Anne, Irati, Aymar, vamos, que tú sueltas uno de esos nombres en un parque y te vienen cinco niños. Te vienen a más de uno. Sí, sí, que no somos raros, ¿eh? Para los nombres. ¿Sí? ¿Queréis el bocadillo? Sí. ¿De qué es? De pavo son todos. Gracias. ¿Qué? Somos los partidistas que no te habías enterado de que te habíamos tenido miedo. Ay, ya. ¡Qué bandidos! ¿Sabéis qué me ha contado hoy Gema? Ay, yo lo he contado obligado por él porque yo no se lo quería contar porque la conozco y sé que lo iba a sacar. Es que no le... Que somos de Madrid. Estamos muy hábiles. Ayer fuimos al supermercado a comprar los ingredientes para cocinar los tacos. Nos enredamos ahí para ver quién pagaba la compra y yo, por supuesto, no les dejé. Pero Gema es tan cabezota que hoy me ha confesado que me ha metido 50 euros en la cartera. Así de extrañis. Hombre, este vestido no me gusta. Y este... Tampoco. Tampoco. Estos vestidos de orgasmo. No, es verdad. Es que estos son de fiesta, ¿no? De verdad. Yo de todas formas, fijaos, que van pasando las modas y yo he cambiado mucho los gestos de la ropa. Aunque no tengo ningún estilo de nadar, no es muy fuerte para nada en la moda. Pero a día de hoy volvería a elegirte vestido de cabezas, me sigo encantando igual que el primer día. Y yo además siempre le cuento que yo, con el vestido de la que yo me casé... Y repetirías novio también. Ay, sí, sí, amor. No, yo nunca he comido ni comería. Da igual de que sea, siempre llevamos dulce y salado en la casa. Hombre, mañana tenemos que ir de pichos y de paplonas y de pichos. Y aparte tenemos que comprar relleno, como lo decimos, relleno, teja. Sí, 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 no lo he dicho. El relleno es... Como una morcilla amarilla, ¿no? Sí, cambian un poco los ingredientes. Allá, la plaza de Miguel. Qué ambientazo. Aris, esta calle sí que me recuerda muchísimo al casco de Femapurna. La curva de Alibaba. Ah, mira. Artesanía marroquina. ¡Ahí va, mira! Este es como el que tengo yo, pero en color marrón. ¿Verdad? ¿Dónde lo compramos, ir a ti? En Puerto Rico. Muy bien. Qué chido. Es un centro de odio para perros. Escucha, que hacen pericumple, cumpleaños de perros. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué fuerte! Pericumple. Puerta Bereal. Mira, es que contentos están. ¡Ay, me encanta! Yo quiero que hayan aquí a mis perros. ¡Pero pericumple! Por favor, señores de Madrid, ¿por qué no hacen algo de esto en Madrid capital? Fijaos la cantidad de escaleras. Pero es que esta mañana no se ha ido abierto a... Pero un poquito de cosa. Le da vértigo. Sí, me da más de vértigo, no puedo. Es que mirad dónde estamos, encima del puente. Y además vibra conforme pasa cada coche. Lo de que mi tiene me da igual, pero ya me ha tocado y es que estoy hasta nerviosa. Qué bonitas vistas, ¿eh, Gemma? Sí, súper bonitas. Esto es precioso, sí. La verdad es que sí. No te va a dar penita dejar Bambu. Más me va a dar dejar Bambu. Más me va a dar dejar Bambu. Pero bueno, volveremos. Y que sí. Si no es Madrid, ya sabemos que coincidiremos también, seguro. Me ha pedido Aris que grabe a Poppy, que es el perro que está justo... Yo sabía que tenía un nombre, no sabía cómo se llamaba, pero yo sabía que tenía un nombre. Mirad, mirad y cómo está. Al loro. Bueno, de ciento. Parece que llevas un muerto. ¿Vais a dejar de hablar? No. No paran, no paran. Además, van a su rollo, ¿eh? O sea, nos están informando totalmente. Ellos van actualizándose. ¿Te has puesto el pijama? Vamos a poner... El pijamita, ¿verdad? León la vida a ti. Voy a cuidar, León. ¿Vale? ¿Te cuidas? ¿Y la reina? ¿Sabéis qué? Lo estoy pasando súper mal con el dedo pequeñito del pie. Ya conté que yo pensaba que me lo había roto. No hice ningún tratamiento porque lo suyo es inmovilizarlo y qué proporciones tenga el mismo el dedo. Y el color. Bueno, no sé si se va a apreciar bien. Qué morfilla de dedo. ¿Y qué duele si lo tocan? Ah, mogollón. Sobre todo me duele al final del día. Cuando llega la noche es como que noto ahí cada pulsación en el dedo y debería ir a medir. Eider ya está con el poste. Ay, miradá cómo se ha enganchado. Se ha enganchado el asunto. Bueno, lo que decía. Que estos están cenando arroz y solomillos de pollo. La ya. Así a modo de otra gordita, comiendo el pollo. El arroz ya lo tenía preparado. Tengo aquí un tupper. Y todavía tenemos para cenar nosotros, Aritz. Muy bien. Es arroz con verduras. Y bueno. Si tú quieres. Es que mírenla, se ha enganchado ella. O sea, ya es que no se corta un pelo. Y a veces que me da puro porque estamos en cualquier sitio. Y Anne cuando quiere teta le tienes que dar teta. Sí, ya sí. O sea, te empiezas a tirar la camiseta, a dar cabezazos, se enfada. Eire, pues bueno, es más dócil. Vamos a ir despidiendo de este vlog. Que se nos ha hecho tardísimo para variar. Un abrazo muy muy fuerte. Un beso en los medios. Y suscribiros al canal. Ah, muy bien. ¿Qué? Que se suscriban al canal, Aritz. Hasta el próximo vlog. Hasta el próximo vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!